Bueno, ya estamos aquí con los diputados Héctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional, coordinador de la fracción presidente de la Mesa de Concertación, o como se llame ahora. Mesa de Coordinación. Mesa de Coordinación Política del Congreso. Muchas gracias, hermano. El diputado Juan Carlos Muñoz, del Partido Acción Nacional. Bueno, ya me imagino de qué vamos a hablar, estando aquí Juan Carlos Muñoz. Pero antes de entrar al tema de la movilidad y la nueva ley, Héctor Jaime, y quiero agradecerles que nos hayan atendido esta invitación. ¿Qué se viene en este periodo de sesiones? O sea, el primer periodo de sesiones se ocupó muchísimo por el paquete legislativo, ya sabemos que llegan todos los mundos medio lampareados a su primera responsabilidad y encima tienen que sacar el presupuesto del Estado y su ley de ingresos. Pero ya con más calma, ya sentados los diputados, ¿qué es lo que veremos en este nuevo periodo de sesiones? Mira, los primeros días, incluyendo el próximo 15 y el 18, estaríamos ya desahogando una de las tareas fundamentales en el Congreso, que es fiscalizar las cuentas públicas. Entonces ya la Comisión de Hacienda ha tenido una cantidad de dictámenes. Entre el lunes y el miércoles estaremos ya dictaminando algunas cuentas públicas que vienen algunas ya con sanción. ¿Las últimas de los alcaldes que se fueron? Así es. ¿Y del gobierno del Estado? Así es. Traemos casi 84 dictámenes. En los próximos dos días van a ser casi 70 dictámenes. Y estaremos que todas aquellas iniciativas de la legislatura anterior reciban el trato que corresponde a los méritos de la misma para desecharlas o para caminarlas hacia adelante. ¿Cuáles son? ¿Qué tenemos? ¿Qué se quedó en el tintero en la anterior legislatura? ¿Te acuerdas? Pues sí, cómo no. Mira, se han quedado muchos temas. Tenemos el tema de salud con 12 iniciativas que se ven poco prácticas para lo que requiere el Estado y para la fuente de financiamiento de las mismas, porque la letra sin recurso es letra muerta, la letra sin sanción es letra muerta. ¿Son no viables estas iniciativas? La mayoría son no viables. La mayoría son no viables. Algunas que están revisando... Pero la anterior legislatura consideró que se ameritaban, las admitió a comisiones, no las desechó. Pues, algunas, incluyendo en el tema de movilidad, un día antes de dicción legislativa, pues aquí les dejo esta iniciativa, ¿no? Cuando se tuvo, se tuvo tres años para... ¿Van a depurar, digamos? Vamos a depurar las iniciativas, vamos a dictaminar todo con la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato ahora y con la novedad ahora, hablando de que cuando ya el Congreso sancione el detalle de los dictámenes y si hubiera sanción civil o sanción penal, ahora el ente que tendrá que promover ya la sanción es el ente al que se auditó, por ejemplo, si fuera un municipio, ahora será un municipio que tendrá que poner ya la denuncia. ¿No la pone? No, está obligado a ponerla porque entonces no sancionamos a la propia autoridad que no la hizo. Se hizo un gran esfuerzo con la Auditoría, con Javier Pérez, para que todas las denuncias que estaban pendientes se hicieran antes que concluyera el diciembre del 2015 y así se logró. Tenemos un plan muy ambicioso de fiscalización durante el 2016, casi 303 auditorías a los diferentes entes y entidades del gobierno estatal, de los organismos autónomos y de los municipios. ¿Cuándo vamos a conocer el panorama de estos resultados del trabajo de la Auditoría? ¿Saber en qué municipios hay irregularidades o cuáles sí operaron muy bien? El lunes por la tarde ya van a estar los dictámenes presentados, dictamen a dictamen, porque en ocasiones para un solo municipio se revisan tres o cuatro fuentes diferentes o son hallazgos de errores administrativos o de mala fe en algunos casos, que se estará presentando y serán públicos. Con este mecanismo de parlamento abierto, que tú has notado los cambios importantes en el portal, bueno, pues lo estaremos trabajando. Amén de que estaremos también durante todo el periodo trabajando de manera intensa estas homologaciones que son federales, que nos obligan ya como Estado para hacerlas en temas de deportes, en temas de, bueno, en el tema de corrupción y de transparencia. ¿Sistemas anticorrupción? Exactamente, y el sistema estatal de manera frontal. Ya la Comisión de Gobernación está trabajando en dictamen para todo este proceso de dictaminación para modificar la constitución política del Estado, en el tema de paridad de género para temas electorales. En el caso del derecho de las comunidades indígenas a votar y ser votados también será incorporado. Entonces, homologación con federales. Homologación con federales. Y los temas, bueno, pues la ley de movilidad que puso ahorita el gobierno está... Está en puerta. Y tenemos, aparte, otro conjunto de acciones de preparación de iniciativas, revisando las anteriores. Es, por ejemplo, un tema que estaremos presentando aún la derogación completa de algunas leyes, que pues ya tuvieron su razón, se ve ya no tanto, ¿no? Estaremos presentando, por ejemplo, la derogación de la ley de imprenta, como que ya no tiene mucha lógica para ponerlo a ser. Y estamos hablando con otros organismos. Que se tardaron en derogar la ley de imprenta. Bueno. Los legisladores de Guanajuato. Va la iniciativa por parte de... Ya casi no hay periódicos y se están derogando la ley de imprenta. Bueno, el programa es donde estamos, pero es una iniciativa por parte nuestra, porque en la evaluación exposta de las leyes, te puedo decir que... La iniciativa de protección de derechos, de defensores de derechos humanos y de periodistas. Al menos la postura. Que ya no la quieren meter cara a alguna diputada por ahí, dice que a cambio de eso debemos tratarlos muy bien. No, bueno, nosotros pensamos que esa iniciativa que está puesta en el Congreso no tiene, no es el mecanismo para solucionar, ni siquiera ha identificado ya el problema en que se pretende solucionar. Es de los que se desecha. Se estaría desechando, al menos por nuestra fracción, sería tratamiento, pero sí estaríamos estableciendo todo un mecanismo para verificar cuál es el problema a resolver y si es a través de una ley por la que tuviera que resolverse. Es porque todo el mundo está planteando leyes. Decíamos ahorita que estuvimos con el Observatorio Ciudadano y con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, que esta ley que promovió Jorge Vigaray, que fue también muy comentada, por ver cómo salió, si ha servido o no, le dije, pues mire, yo no sé si ha servido o no, pero si la quitáramos hoy no pasaba absolutamente nada. O sea, ni ha fortalecido, ni ha frenado, porque debe haber mecanismos mucho más inteligentes. Lo que un poco concluyo lo que me dices es, no hay que hacer leyes por hacer leyes. Esta legislatura se va a cuidar mucho de eso. Así es, y además, por ejemplo, en el caso… Ahorita estás en tarea de desbrozar. No hay nada planteado para iniciar, porque no hay una necesidad, salvo ley de movilidad y homologación. Y la revisión de las leyes, porque es un experimento. Mira, si la ley que se promueve y se dictamine, no tiene además en el transitorio, es decir, y esta ley será revisada otra vez en tanto tiempo. Te vas a reunir con las mesas que se convocaron, donde hubo activistas de derechos humanos, tuvo ahí Ramón Sandoval, hubo algunos periodistas, y ellos opinaron sobre la propuesta de ley de la legisladora perredista, o a Lupe Torres. O sea, que a nadie le gustaba. Pero para correrle la cortesía de avisarles que borró ni cuenta nada. Mira, a título personal, yo me junté con ellos, me entregaron la información, quedamos de revisarlo. Me junté con la presidenta de la Comisión de derechos humanos, de la propia Cámara, que es la que va a dictaminar este tema. Entiendo que dictaba en mi sentido negativo. Porque aquí el tratamiento es, ¿cuál es el problema que se te pretende resolver? Y si es a través de ese mecanismo, ¿ves? Entonces, yo... Sí, entiendo, me nomás es correr la cortesía, porque pues ya estuvieron, fueron a dos o tres reuniones. Esa cortesía entiendo que... Bueno, pues que esa cortesía es obligada, porque también me he juntado con otros titulares y jefes de la Comisión que piensan que es irrelevante, que no vale la pena. Entonces, aquí la idea es cómo ampliamos un poco más este concepto. De hecho, Raimundo mío me ha mandado algunos twitters y todo. Estaremos como Congreso abiertos y muy cercanos a la solicitud. Y sobre todo estableciendo la estrategia legislativa para saber si el problema que se pretende resolver tuviera que resolverse a través de una ley. Sí, pues una ley que sea letra muerta no sirve de nada. A ver, vamos al tema de movilidad. No dejamos hablar... No, no, bueno, estoy escuchando. Simplemente abonando al tema, yo creo que es muy importante, como dice el Héctor, que haya leyes que de veras sean ejecutables y no meter leyes por meter leyes. Yo creo que el respeto a los legisladores que dejaron alguna ley pendiente, en el caso de las de movilidad, no es que se estén desechando por desechar. Por ejemplo, una que dejaron de último minuto, que hablaba de los taxis ejecutivos, por ejemplo, no es que se hubiera desechado, sino que era integral dentro de la misma ley de movilidad que se va a dictaminar pronto. Entonces, no es que lo deseches como tal, sino más bien lo hiciste parte de un gran dictamen donde además se incluirá temas de taxis ejecutivos. Yo creo que es el respeto que sí se merecen y se les está dando ese respeto. Definitivamente el tema de la movilidad abarca mucho más de lo que se ha venido discutiendo públicamente, de los highlights, digamos. Es correcto. La opinión pública. Que no ha sido un tema. Pero ¿para dónde va la ley de movilidad? Mira, yo creo que la ley de movilidad está enfocada principalmente en la persona. Yo creo que se nos olvidó, o no que eso se nos hubiera olvidado, no eran otros tiempos. Llegó un momento en que queríamos ciudades con más avenidas, más puentes. Queremos ciudades más enfocadas a la rapidez en que los automóviles se iban a mover. Pero se nos olvidaron las personas, ¿no? Yo creo que se nos olvidó y hoy lo vives, lo vivimos en nuestras colonias. Las colonias no tienen ni banquetas. Hoy tú sales en la mañana en las colonias y ríos de gente caminando por los arroyos de las avenidas porque se nos olvidaron las banquetas. Cuando se te olvida la banqueta, se te olvidó la persona. Así está el puerto interior, por ejemplo. Así está. Con magníficas avenidas. La zona dorada de León. La zona dorada de León. En las colonias más nice de la ciudad no hay banquetas. Se nos olvidaron. Entonces, esta es una ley que principalmente va a privilegiar a las personas. Tendremos que acordarnos que las personas son el motivo y la razón de ser para que exista la movilidad. ¿Qué es lo que queremos mover? Pero es como darle un vuelco al modelo de desarrollo que hemos venido. Totalmente, ¿no? Es poner de acuerdo a mucha gente, Juan Carlos. ¿Perdón? Es poner de acuerdo a mucha gente. Es poner de acuerdo a mucha gente. Desarrolladores urbanos, transportistas. Exactamente. A ver, es un tema. Ya lo mencionaste. Vamos a hablar de los desarrolladores urbanos. Es una ley transversal, ¿eh? O sea, no es una ley que nada más hable de mover carga. O que nada más hable de mover persona. Es una ley transversal que dará el mandato y dará la obligatoriedad a muchos otros ordenamientos territoriales. Le tendrá que dar mandatos al Implan, a los Implan X. Tendrán que tomar en cuenta todo lo que emane de esta ley para que ellos puedan a su vez tomarlo y hablar de planeación en las ciudades. Hablar de banquete. La iniciativa que conocemos hasta hoy se queda corta en este sentido. Habrá que meterle más. Fíjate que hace una pregunta harto interesante. Es correcto. Sobre todo en el constructo de la ley. Es una iniciativa que presenta el gobierno del Estado con gente que en teoría le sabe ese tema y que consulta ese tema. Pero que estaba pensando quizás no va a ser una actualización. Pero la propia Constitución prevé que los ayuntamientos, que también no hubieran tenido la posibilidad de emitir una ley o de proponer algo, de iniciarla. Hoy opinen. Yo regreso un poco al tema del DAP. Cuando los congresistas dijeron, oigan, ¿qué opinan de esta fórmula nueva? Y que le mandas pedir a los ayuntamientos formalmente su propuesta y que nomás te contestan cinco. Cuatro a favor. Estamos de acuerdo y uno en contra. Y luego nadie le gusta. En esta ley de movilidad, te puedo decir que hoy formalmente se le está pidiendo a todos los ayuntamientos, con sus organismos técnicos que tengan, que opinen de ella, cómo se puede mejorar. Que va a salir muy diferente, o va a salir diferente, a como llegó, sin duda. Y estamos escuchando todos los sectores. El IPLAN, por ejemplo, a nivel estatal. A ver, no solo. Yo creo que es muy importante tener cuidado también cuando haces una nueva ley. Porque luego metes en temas de ley, temas de reglamentos. Entonces tendremos que tener mucho cuidado. Yo creo que más que ampliar la ley en su contexto, vamos a tener que ser muy cuidadosos y definir qué toquen reglamentos, qué toquen leyes. Y nosotros simplemente hacer un marco jurídico que permita dar certidumbre, obviamente, a todas las personas. Pero también entendiendo que San Miguel de Allende tiene una necesidad muy diferente de movilidad a la que puede tener León. Cada ciudad en San Miguel no vas a hablar de bicicletas, a lo mejor. No vas a hablar de ciclopistas. Pero en León sí vas a hablar de ciclopistas. Pero eso ya será el tema de su reglamento. Eso será. Nosotros generaremos un marco legal y ya cada municipio tendrá que adecuar. En todos lados hay taxos ejecutivos o Uber no va a estar en los 46 municipios. Me queda claro, ¿no? Va a ir a Jichún y va a estar quizás ni en San Miguel de Allende. Pero ¿qué buscará? Pues el corredor industrial, ¿no? Cada uno tendrá su nicho, pero nosotros tendremos que ser marco general. El esquema del nuevo estado que tenemos, con muchas zonas industriales interciudades, que también, y que ahorita se resuelven con transporte industrial, pero que también hay gente que no puede subir al transporte industrial y que tiene que ir ahí a prestar un servicio de algún tipo. Exacto. ¿Está contemplado? Ya, está contemplado todo. Inclusive están contemplados homologaciones federales. Te hablamos de que queremos homologar el reglamento de pesos y dimensiones, que se utilice en la federación, homologarlo aquí. Te pongo un ejemplo. Los accidentes que tuvimos en la zona de Jardines del Moral, debido a unidades que no tienen ninguna regulación, unidades que cargan en carácter federal, no pueden cargar más de 15 toneladas, pero dentro de las ciudades se están cargando 30 toneladas. Son unidades que no tienen esa capacidad. Si no nos homologamos a una norma que está por encima de la municipal, pues no va a haber manera de que evitemos más accidentes, de que evitemos unidades que anden fallando, generando tráfico, pero al mismo tiempo que generen seguridad y cuidar nuestro patrimonio, que es nuestra infraestructura de la ciudad. Yo creo que abarca todo. Es una ley que abarca desde cómo vamos a verificar, cómo nos vamos a homologar con los reglamentos federales, físico mecánicas, que estas unidades, igual que las unidades federales o que circulan en carteras federales, tienen que hacer su revisión físico mecánica cada seis meses o cada año, dependiendo del rubro, pues que aquí aplique lo mismo, y que haya sanciones a aquellos que no la cumplan. Pero además contempla algo muy importante, la corresponsabilidad. Estamos metiendo la corresponsabilidad, porque yo creo que no es solo culpa del chofer que iba manejando esa unidad con exceso de peso. El patrón. El patrón y el dueño de la carga. A ver, la corresponsabilidad, porque también a veces es el dueño de la carga, el que en el lugar o en el punto es el que echa la carga, y el patrón no necesariamente está enterado. Entonces, la corresponsabilidad. Si no generamos una sociedad corresponsable en todos los ámbitos, pues cada quien se va a estar echando la pelotita. Estamos promoviendo mucho la corresponsabilidad en ese tema. Oye, suena muy ambicioso. Y el tiempo para tenerla lista. Luego lo mejor es enemigo, lo bueno. Claro. Bueno, los tiempos. Mira, nosotros sabemos que estamos generando incertidumbre. En la medida en que patiemos más el bote, pues bueno, hay inversionistas que quieren enterarse tanto en el tema de taxis como en el tema de cualquier otra circunstancia. Tendremos que haber certidumbre. Si nos pusimos como fecha, tratar de terminarlo empezando el periodo. Estamos trabajando muy fuerte. Va a haber un foro que será muy importante escuchar a todas las partes, escuchar a todas aquellas personas que tienen algo que decirnos, desde el que va a caminar en la calle hasta el que se va a subir a un camión, que nos digan qué sienten, qué ven. Luego convocan a foros en el Congreso del Estado y también poquitos. ¿Por qué no utilizan mecanismos más modernos? Las tecnologías. ¿Eres fanático de las nuevas tecnologías? Para conocer opiniones de la gente. Los tenemos. Te digo que ya tenemos un 08 cercano. Abrimos el portal. Hemos recibido ya bastantes... Pues digo, cuando hablas del Ayuntamiento del León, estamos hablando del 25% de la población que tiene un organismo realmente especializado en el tema, que hay universidades a las cuales también se convocaron para poder opinar, expertos. Consultores no, no van a pagar un peso. También se están invitando. También. Como el proceso. Se están invitando. Mira, bueno, estamos haciéndolo muy transparente. Yo creo que lo que está marcando esta legislatura se llama transparencia. Lo primero es que por primera vez se publica una ley abierta. Es una ley polémica y, sin embargo, no la ocultamos. Se publicó en el foro del Congreso. Es un documento abierto donde todo mundo tiene acceso. No estamos escondiendo nada. Sí, pero se habló del inglés y de todas estas cosas. No filtramos nada. Fuimos muy transparentes, muy honestos. Porque si yo por querer sacar algo, escondemos acá y luego nos va a dar vuelta. No, no se trata de eso. Yo creo que hemos sido muy transparentes. Eso ha sido la característica de esta legislatura, de procurar que todo mundo se entere de todo, que no haya nada oculto. Y esto nos permitirá entender si de veras es tema del taxista hablar inglés o no o ser un tema de competencia de las empresas, la que ofrezca el inglés. Tú eres transportista profesionalmente y conoces al sector. ¿Se va a dar oportunidad a que los que ya están establecidos puedan competir con los nuevos? ¿A que hay una apertura? Yo creo que sí. Yo creo que están dadas las condiciones. El tiempo nos alcanza. Yo te puedo platicar bien, dices, hoy es un transportista. ¿Todo en ánimo de beneficiar al ciudadano? No, claro, hace 25 años, hace 25 años el transporte de carga estaba regulado. Eran concesiones y no podías tener más que el número de unidades que te permitía la concesión. En el 90, 1990, de la noche a la mañana, te quitan tus rutas, te abren todo el país porque tenía rutas predeterminadas, te abren el país de la noche a la mañana y se abren, dejan de hacer concesiones, se convierten en permisos y cualquiera podía acceder. De la noche a la mañana, aparentemente el mercado se inundó. Pero se reguló. Pero se reguló. Se autorreguló. Se autorreguló. Yo creo que la autorregulación es muy importante. Esto va a ser, y ¿sabes qué es lo curioso? Que las asociaciones de taxis lo saben. Ellos no están cerrados. Han hecho creer como si hubiera manifestación. No he visto ninguna manifestación en contra, al contrario. Nos hemos sentado y hemos escuchado tanto a las aplicaciones, a las empresas de aplicación, como a los taxistas. Que son varias, no solo Uber, ¿no? Sí, son varias, son varias. O sea, como que nos centramos en un solo nombre. Son muchas empresas que no solo son de aplicación. Contrataron a Carlos Medina de propaganda y se ha sido muy efectivo. No, no, yo creo que esto no es un tema personal, absolutamente. Y créeme, hoy muchas empresas de taxis dicen, oye, nos interesa, ahora queremos brincar para el otro. Pues órale, o sea, de eso se trata. Yo creo que esto es lo importante y esto es lo enriquecedor de no haber ocultado nada. El no haber ocultado permitió que ellos vieran alternativas y oportunidades de negocio. ¿Por qué no pensamos en un pequeño mesa de debate cuando avance más el tema? Claro, a ver, y no le tenemos miedo al debate, al contrario. Yo creo que el debate enriquece. ¿Por qué no esté abierto a la discusión? Claro, con mucho gusto. Porque además, también la gente que opina debe saber que una vez abierta la discusión, terminado el plazo, para recibir opiniones, se harán públicas las opiniones de lo que opinó cada quien. Claro. Si una persona física opinó de una manera, un investigador opinó, una universidad como tal, un departamento, una persona con interés, bueno, va a ser público también lo que opinó. Y también al final se va a decir, oiga, mire, este fue el resultado final y en la deliberación lo que hizo fue esto y pasó esto y pasó esto. Aparte, sigue dos etapas. La etapa es la deliberación en la propia comisión, que son cinco personas y los demás legisladores que desde fuera yo no participo en la comisión. Sin embargo, pues hice mi tarea, decí, oye, mis opiniones son estas. Que fueron recibidas y analizadas. Exactamente. Ya cuando pase al pleno, bueno, se puede aprobar la ley en lo general y todavía el dictamen estará puesto al público antes de que pase al pleno. El dictamen de la comisión, una vez dictaminado por la comisión, ya es público. No, finalmente es lo que va a marcar este periodo de esta ley. Yo creo que sí. Pero además, algo que sí quiero recalcar, Arnoldo, que es muy importante, es cierto que la sobreregulación genera corrupción, pero también la falta de la misma genera anarquía, ¿no? O sea, es que hay quienes por ahí dicen, no, es que déjenlos completamente libres al tema de los taxas. No lo puedes dejar libre. Es obligación del Estado poner las condiciones mínimas de seguridad y de certidumbre. Eso sí lo vamos a hacer. Es nuestra obligación hacerlo. La liberación total no puede existir como tal. Fíjate que lo que va a marcar la legislatura, no creo que sea esta iniciativa. No, este periodo. Sí, este periodo. El periodo es correcto. Yo pienso que lo que nos va a marcar es este... Lo que va a marcar la legislatura puede ser tu precandidatura. Es este escenario. Es este escenario. Fue lo que me pone, no me la quitan, no, muchas gracias. Pero lo que va a marcar, yo creo que es este escenario que estamos planteando como legisladores con la anuencia de todos, con ese entusiasmo de decir, oye, realmente hagamos un proceso de elaboración de leyes en conciencia con la ciudadanía. Y luego evaluemos si está funcionando o no. De manera abierta, con el compromiso desde el ciudadano hasta el compromiso con el legislador. Y la evaluación de las leyes creo que es lo que va a marcar esta transparencia, este parlamento abierto y este mecanismo de transparencia a la toma de decisiones. Hace un rato estaba con un grupo de compañeros de mesa de comunicación. Y decía, oscita, ¿puedes ver cómo votó fulano? Es que opinó diferente cuando su voto estaba a favor. Sí, antes no sabías quién votaba. Exactamente. Con el tablero electrónico de 20 millones de pesos. No, 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 sin tablero electrónico, porque hoy te levantas y está a favor. De hecho, comenta que para ser diputado, no se ocupa saberse levantar y saberse sentar. Se ocupa mucho más. Ya los voy a dejar porque tengo muchos temas en día. Muy bien, sí. Les agradezco mucho la apertura. Sí, se va a descargar mi computador. Ahorita lo veo. Digo, nos vemos pronto para platicar estos temas, contigo, actor Jaime, y vamos a dejar acordada esa mesa de debate. Claro, con todo gusto. Yo creo que el debate es enriquecedor. Cuando ya esté un poco más adelantado a las definiciones, ¿no? No, no, o sea, no me sentimos a ti y de medio salto. ¿A qué otro alternante? Claro, porque además, como acabamos, participan cinco legisladoras más. Está Leti Villegas. Está Leti Villegas, está Guillermo, por la acción nacional. Está Guillermo Ir. Sí, Rigoberto Paredes, hoy presidente del Congreso. Desde la CNC y sale también de movilidad en el campo. Es correcto. Y Basal Dúa, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Entonces, ese es plural. Y hemos trabajado bien. Hemos trabajado muy a gusto con ellos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Estamos en el aire. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Una pausa. Gracias a los diputados Héctor Jaime Ramírez Barba y Juan Carlos Muñoz. Regreso, tenemos información importante. Gracias.